El dar está en la sustancia de la vida cristiana, porque fue la identidad de Jesús. Él lo dio todo, hasta su propia vida, por vos y por mí, como un regalo, sin esperar nada a cambio. Así que así tenemos que ser vos y yo. Pero para poder dar sin angustia, tengo que no haber pactado con el dinero. Si mi fe y la expectativa de lo que va a pasar en mi vida está puesta sobre el dinero, entonces está sobre una mala base. Yo tengo que poder entender que lo mejor que me puede pasar es tener mi vida y lo que me va a pasar y también la parte económica sobre Jesús, que es la roca, que es mi sustento. Entonces te desafío esta mañana, esta tarde, a la noche, cuando lo estés viendo, a tomarte un rato y declarar esto, yo no tengo mi vida basada en lo material, la tengo basada en Cristo Jesús, en el Dios y Padre de mi vida.